...Rivia se mete en el área, ojo con Ariel, estiga Rivia y el centro, pelota para Sánchez, Sánchez remató... ¡Gol! ¡De Fernando de la Mora! Otra vez, Campuzano, oeste de Escubilla. Escubilla el que marca, qué buen centro, Ariel Sánchez se arroja al piso, tirando la pelota, de manera acrobática por el medio. Al número 4, Aguada, Aguada para la salida. Hay gol del equipo itagüeño, para maquillar el marcador. 3-1 ahora, el resultado favorable al gallo norteño. Dale Fernández, se para la marca, el pase en el fondo, ahora para la salida de Castro. Castro dejando corta por de medio, el cambio de costado. Lugo metió el centro y la cabeza salvadora de Colmán. Llegó peligrosamente el equipo de Fernando de la Mora en esta. Sí, qué importante fue el trabajo de Milcar Gamarra lateral por derecha, que no se comió la maga, aguantó todo lo que fue antes, lo que significaba una... R y tres corrales al 12 de octubre. Y resistencia. La pelota para Marcelo Acosta, desvía para el patito Verdun. Mete por el medio el patito, pero hay marca. Va recuperando la pelota Ayala. Ayala descargando por... Con esto se... Va consagrando como equipo de primera división para la temporada 2020 del fútbol paraguayo. Fernández que no podía, se viene el ogro. La situación es a la portería que defiende el chico Oscar Toledo, de la portería del albiceleste. Pero el fútbol siempre te da la posibilidad de tener alguna chance, con una pelota larga colocando al área de Guaireña, puede, en este caso, tener la chance de empatar el compromiso Fernando. Por eso, tiene que tener esa determinación Guaireña de ir a buscar y liquidar el partido con un tercer tanto. Benítez. Iván, que la deja por el medio. Deja correr muy bien en forma precisa allí. Richard Rugo y se viene la... Iván con la pelota. Iván Benítez que mete por el medio para Cubilla. Arriba levantó Marcos Acosta. Golpe de cabeza al medio. La pelota para Fernández. Intenta Fernández. Ahí falta un ataque, dice López. Será tiro libre para el equipo del barrio. Palomar sobre... Marcos Acosta que mete sobre el campo rival. El golpe de cabeza a la pelota queda por el medio. Y viene la salida ahora del volante. Ayala. Ayala con la pelota. Le ritmo al partido. Y en una situación muy favorable lo está ganando. Y además, su rival quedó con uno menos. Esperando su momento. Defensor Clariche. El rebote para Cubilla. Cubilla para Richard Lugo. Quedó sentido Lugo que se levante, dice el árbitro. No le pasó nada. Ya se levanta. Tiene la pelota Fernando de la Mora. Todo esto sobre 17 minutos del desarrollo del juego en su primera parte. Estamos en el Emiliano Jessy del barrio Palomar. Con Fernando de la Mora, general caballero. Ayer, Trinidense empató 1 a 1. Partido está 0 a 0. Estamos en vivo. Portigo Sports. Diosnel Morel. Buscan a Güero. Tirar y tres corrales por la tarde. Resistencia 3 de febrero por la tarde. Obetense contra Fulgencio Llegros. Hay falta infracción. Quintana ahora va a girar. Ya lo hizo. Tiene de frente el panorama. En cara. Se mete en el área. Pierde la pelota. Va recuperando el número 15. Léstor Cubilla. Más tranquilo el técnico de Fernando de la Mora. Constante en la indicación es por parte de Eugenio Morra. El número 15. Cubilla. Recupera a Güero. Allí está Tormenta. Lleva la pelota. Acompaña a Ferreira. Corre Jorge. Ferreira se va a meter en el área. Se frena. Hay marca de Cubilla. Buena acción. Buen retorno. Cree que se veía muy rico. Pero de entrada me advierte. Estoy tan engripado, me dice. Y yo le respondo. Bajo el riesgo está la ganancia. Y el barrio Palomar. Hay salida para el equipo de Carente. Metiendo la pelota por el medio. Lucio Gallardo. Allí está Gallardo. Pierde con Milber Aquino. Se pierde increíblemente Jesús Pavón. Excelente. La actuación de Armando Vernaolo. Armando Vernaolo. Allí está Cantero. Sale con balón dominado. Cubilla. Armando engancha. Juega por el medio para López. Es bueno Armando Quintana. Sí, señor. Sí, señor. López se está confundiendo un poco nada más. Aquí no pierde mucha pelota Diego Pavón. Pero va perdiendo la pelota. Ya hay recuperación por parte del equipo de General Caballero. Cero a cero está el partido. Tarda algunas opciones de desbordar. Pero en la puntada final. Cuando trata de... Cero a cero está el partido. Quintana desvía. Marca Romero. Allí está Baez. Wilfrido. Ramírez. Sí, lo que están a la expectativa. Eduardo Rojas. Joel Moreno. Luis Amarilla. Gustavo Brizuela. Luis Barrios. Y Ronald Acuña. Ya me va a contar Pablo Acuña. Gana por arriba Iván Benítez. Baja Quintana. El Oro juega. Aquino. Ahora Villamayor. Juan Villamayor. Allí está Quintana. Enganchando la pelota. Pero pierde el balón. Guido en la marca. Perdón. Pierde la pelota. Con Quintana. Pero antes llega al auxilio. Ronald Acuña desvía. Pon el físico. Pero no puede Agüero. Lateral ofensivo. Corresponde al equipo de General Caballero. Equipo que dirige. Ronald desvía. Acuña quiere. Marca Cubilla. Quiere Ema. Al cual va avanzando este segundo tiempo. Pide más calma. Conexión. A Toto Villamayor. En este caso con el de la... Paraná. Yo quiero árbitros de tantas faltas. Iba a ser un jugador casi completo. Así mismo. Cantero juega. López intenta. Ahí está López. Gallardo. López. Va rechazando. Veremos si puede darle. Quiero. El rechace de Morel. Viene por el medio. Cáceres. El pase para la salida de... Otro lateral para el equipo atureño. Rippol. Duarte recupera la pelota del equipo de Fernando de la Mora. La lucha por el medio. Traba Cáceres. El rebote otra vez. Duarte. De... De...